Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Crees que iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagarte, dormíte en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Y me dijiste que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, sé lo que hiciste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita Pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita Y luego me tiene cerquita Y me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Mira, vá, que tu madre es tú Mira, muy bien Vamos qué bien No, 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 no Conmigo te quemaste, ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí cagaste, conmigo te rajaste, me heriste como a nadie, ahora andate a amarte, que aquí no te quiero, aquí Bae bae, bae bae, adiós, bae bae, bae bae, you know bye bye En salir y pa' ti es para ti así que bye bye, bye 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 ENCANTE Me encanta En salir y pa' ti es para ti así que bye Diamalahio del ventino ¡Suscríbete!